Bueno, postales que dejó el 1M, ¿no? Sí. ¿Cómo ves que los actores...? No vamos a discutir de nuevo esto, ¿no? No, no, no. No, digo, después de... ¿Lo de los actores? Está bien que cualquier sujeto humano se exprese a favor o en contra de actores. Luis Brandoni es un tipo radical. No le gusta el gobierno, Campanella, sin nombre del enlace, tampoco le gusta. Y a esta gente que le gusta fue a la plaza. Tienen derecho, me parece, también tienen derecho a ser presidente de los que no quieren meterse. Pero no sé si hay mucho más para decir. A ver, yo creo que no hay que asustarse por la farándula politizada. Al contrario, a mí me gusta. Me gusta, digo, Ciro Pertussi, de hecho, dijo que estaba en contra de la utilización de algunas canciones políticamente. Jairo declaró su apoyo a Hermes Wiener. Como bien decías vos, Brandoni, se dice radical hace mucho tiempo. Miguel del Cel hoy está con Mauricio Macri. Son actores. Fabián Yanola y Aníbal Pachano están con Maza. Yo lo que sí digo es que tenés una división muy profunda en todas las instituciones de la sociedad. No solo en la farándula. Vos tenés el sindicalismo, K o anti-K, salvajemente. El periodismo, periodistas K, periodistas anti-K. La farándula, artistas K, artistas anti-K. La justicia, fiscales K, fiscales anti-K. Yo lo que digo, está bien debatir políticamente. Somos todos animales y seres políticos. No, no pongas K, así K, porque no todos son eso. Perdóname, perdóname. Yo creo que la mayoría del país va por el medio. Exactamente. La mayoría del país va por el medio. Somos todos seres políticos y politizados. El problema es cuando caemos en este falso dilema de kirchnerismo o anti-kirchnerismo. Igual, con respecto a lo que decía Romina, me parece que no se discuten las convicciones. Todo el mundo tiene, y más en la democracia, derechos que expresarlas. Siempre lo que se pone en duda es si tal o cual hace negocios con el gobierno o no. Esa es otra cuestión. Habrá quien haga, habrá quien no. Me interesa mucho algo que dijo Johnny respecto de los extremos. ¿Se puede decir que este fue el mejor gobierno del 83 para acá? Y ver la mitad, o un poquito más de la mitad de la copa llena y criticar un montón de cosas. Pero esencialmente se puede reconocer este periodo como un buen periodo. ¿Eso no te hace bancando el... ¿Desde el 2003? ¿Desde el 2003? ¿Desde el 2011 qué te parece? Hablo en lo personal, ¿eh? Yo hago... ¿2003-2007? ¿2003-2007?